Ese tema el gobierno nos ha encargado de estudiarlo. Una vez que terminemos ese estudio vamos a emitir opinión. Estamos terminando las consultas y estamos analizándolo. Es un tema delicado, estamos en interconsulta con otras provincias porque es un tema que no solo abarca a San Juan, abarca a todas las provincias. Así que lo que hay que ver es que la decisión que se adopte no sea por supuesto contraria a lo que se adopte en otros lugares. Estamos justamente terminando de estudiar ese tema. ¿Se puede hablar de inconstitucionalidad? Nosotros tenemos que estudiar este tema antes de emitir opinión. ¿Por dónde pasa justamente ese estudio? ¿Qué es lo que deben evaluar ustedes? Tenemos que estudiar todo lo que es la aplicación del concepto, la forma que está. A ver, para tener en claro una cosa acá. En principio en San Juan no estamos hablando del mismo idioma que se habla en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la factura del servicio eléctrico incluyen la cuota de sepelio o incluyen el club o incluyen los bomberos voluntarios. Bueno, incluyen ese tipo de cosas. Esa no es la situación en San Juan. Los ítems que están incorporados en la factura del servicio eléctrico en San Juan están claramente identificados y tienen que ver con la prestación del servicio. Entonces, hablar de un paralelismo con lo que sucede en otras jurisdicciones no sería justo porque no tiene nada que ver, ¿verdad? De cualquier manera hay que, insisto, estudiar antes de dar opinión respecto a esa cuestión. Cualquier cosa que yo haga ahora sería apresurado, así que no voy a emitir opinión hasta que no termine más. La ley nacional es bastante clara y bastante específica. Digamos, prohíbe que se puedan sumar ítems que no corresponden al consumo de energía. Por eso decía que en San Juan eso no existe. Eso en San Juan no está. Usted no ve una factura de electricidad que diga cuota sepelio o cuota club. Como en algún momento hubo. Hubo en algún momento que, recuerda que inclusive hubo un proyecto de ley que se promovió en algún momento en donde permitían poner las cuotas de los clubes sociales. Estaba ese proyecto de ley de permitirle a las personas solicitar a las distribuidoras que se incluyera la cuota social del club tal o cual. Eso en algún momento estuvo vigente, ahora no está vigente. Los ítems que están en la factura de electricidad están aprobados por el EPE y han sido revisados en el acuerdo de San Juan. Lo que hay que mirar ahora es la resolución esta y en qué impacta eso en la provincia. ¿Cuánto tiempo van a tomar el análisis? Porque el plazo de las resoluciones son 30 días. 30 días. Antes de 30 días seguramente. ¿Cuándo se cumple la fecha? ¿No se son 30 días? A los 30 días de emitida la resolución. Áviles, por supuesto.